¿Cómo orar antes de iniciar un culto o una reunión en la iglesia? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Insín Julores, Pastor Digital, y hoy te traigo dos modelos de oración para que puedas hacer antes de iniciar un servicio o una reunión en la iglesia. Modelo 1. Amado Jesús, Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú nos salvas y nos sostienes. Padre, te amamos, buscamos Tu presencia y te adoramos solo a Ti. Padre Dios, venimos ante Ti hoy dejando nuestro orgullo y arrogancia y confesando nuestra necesidad de Ti. Ponemos nuestras necesidades a Tus pies y te adoramos solo a Ti. Sin Ti no somos nada. Enséñanos a adorarte con toda transparencia. Llénanos con Tu Espíritu Santo mientras te cantamos alabanzas hoy. Señor, nos has dicho en Tu Palabra que escuchas nuestras oraciones. Te clamamos, nos humillamos ante Ti y buscamos Tu rostro. Nos reunimos en unidad para buscarte. Nos arrepentimos y nos alejamos de nuestros malos caminos. Gracias por escucharnos, gracias por Tu perdón y sanidad. Dios te pedimos ayuda para hacer luz en cada lugar que vayamos. Danos sabiduría mientras vivimos y trabajamos unos con otros. Dios, ayúdanos a mirar las necesidades de los demás antes que las nuestras y a estar siempre listos para servir a los que nos rodean por el poder de Tu amor dentro de nosotros. Te pedimos, Dios, Tu alegría, Tu gracia y Tu presencia. Padre, gracias por este servicio. Señor, venimos ante Ti con todo el corazón. En este día, Señor, te pedimos Tu presencia y que nos guíes, Señor. Bendiga cada parte del programa de este servicio, de esta reunión y bendiga a cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, por cada persona que ha llegado, Señor. Que no nos veamos como vinimos, sino con Tu palabra y con Tu presencia en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora pasamos al modelo 2. Padre Dios, nos reunimos aquí hoy bajo Tu cuidado y protección. Te agradecemos por aquellos que están con nosotros hoy. En este día, guía nuestros pensamientos y acciones para traerte gloria. Fortalécenos y llénanos de Tu paz. Que nos amemos y sirvamos unos a otros como Jesús nos ha mostrado. Llénanos de Tu Espíritu Santo para hacer Tu buena obra en esta tierra. Señor Jesús, eres digno de todo honor y alabanza. Ayúdanos a amar como Tú y a actuar sabiamente para que otros sean atraídos a Tu salvación y esperanza. Que podamos edificarnos unos a otros y animarnos unos a otros hoy mientras te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es todo por hoy. Suscríbete aquí en la parte inferior del video y activa la campanita para que te pueda llegar más videos sobre cómo dirigir cultos, sobre cómo iniciar cultos y sobre cómo hacer cultos creativos. Te espero en un nuevo video. Muchas bendiciones. Gracias.